Un hombre y una niña de 5 años de edad se encuentran desaparecidos desde la tarde del pasado sábado, tras haber caído en las aguas del embalse La Coromoto, ubicado en el caserío Tucupido de Guanare, luego de que la embarcación en la que navegaban junto a otras 8 personas se partiera en dos y naufragara. Las autoridades policiales del estado portugués informaron que el hombre y su hija, junto a las otras personas, tripulaban una curiara de metal con un motor fuera de borda y se dirigían hacia una finca ubicada en el sector el volcán del caserío Tucupido y que en plena navegación aproximadamente a 120 metros de la orilla, la embarcación se partió en dos, cayendo todos los ocupantes a las aguas de la represa. Al percatarse de lo ocurrido, pescadores y moradores de la zona lograron rescatar con sus embarcaciones a 8 personas, mientras que el padre y su hija no fueron hallados. Al sitio de este suceso acudieron comisiones de los bomberos y del Instituto de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado portuguesa, con la finalidad de iniciar las labores de rastreo y búsqueda. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Emanuel Sereno.